Con la finalidad de mejorar los servicios del Ministerio de Salud Pública en estos días, el Centro de Salud Nº 2, José María Astudillo, ubicado en la Gran Colombia y Manuel Huega, se trasladará al nuevo local ubicado en Aéreos de Verde Loma y Nicanor Merchan. El Centro de Salud Nº 2 va a ser reubicado en la avenida Aéreos de Verde Loma y Nicanor Merchan, diagonal al Centro de Rehabilitación Social de Varones. Esta reubicación se pretende que esté lista para el próximo lunes 3 de febrero. Estamos hablando que desde el día de hoy están ya comenzando a hacer cierto desmontaje de ciertas partes de infraestructura que tiene el Centro de Salud Nº 2 actualmente, para ir adecuando esto al Centro de Salud donde va a funcionar desde el 3 de enero, donde se va a aperturar ya con total normalidad. La prioridad de este nuevo local estará dirigida a las personas con discapacidad. Acogida a los usuarios, permitirá un mejor acceso a pacientes con discapacidades, con diferentes tipos de discapacidades y daremos un mejor servicio a la ciudadanía así.